Del plato, digamos del plato que va a ser el ganador en lo que es gastronomía. Quiero resaltar que cada uno de los platos que fueron presentados el día de hoy han tenido una gran relevancia y créanme que ha sido muy difícil la calificación. Un empate técnico. Tenemos dos ganadores del primer puesto, Río Peripa y Azomay. Azomay y Río Peripa. Acérquense por favor acá al escenario para que puedan desempatarse ustedes mismos. Y Río Peripa. Hemos puesto dos papelitos, uno y dos. El que saque el uno obviamente quedará en primer lugar y el que saque el dos en segundo lugar. Y en tercer lugar tenemos a Corpie Zupal, creo que se pronuncia. Corpie Zupal, con el biche. El biche. Ya, entonces ustedes, ella tiene ahí dos papelitos. El que saque el número uno quedará en primer lugar y el que saque el dos en segundo lugar porque ustedes tuvieron un empate. La única forma de desempatar ha sido esta, para ser justo con ustedes. Vamos a ver, ¿quién saca el uno y quién sacó el dos? Segundo lugar. Bueno, entonces el primer lugar ha sido para la torta de maní. ¿Así se le conoce? La torta de maní. El plátano de maní. Nos sentimos muy contentos. Especialmente somos una asociación de compañeros humildes, sencillos. En fin, nuestra participación acá en la asociación, como todos los años hemos venido haciendo, pero hoy nos tocó a nosotros. Con un plato, en este caso la torta de plátano, que viene desde muchos años. Ancentralmente la preparamos, como yo lo dije, porque es una torta que se le daba a los trabajadores en la mañana porque sostenía el estómago lleno, más que todo porque en cierto caso se le hace también de pescado. Entonces fue de cerdo con carne pura y también una parte de grasa, en este caso el cuero. ¿Cuánto tiempo tuvo el proceso de hornado? El proceso de hornado después de ya estar listo para entrar en el horno, aproximadamente de dos a tres horas. Entonces aquí con los compañeros, los compañeros también fue parte importante de este plato. Quién diría que estaba en el momento preciso, no he descuidado ningún detalle para que quede como tal. Se pesa el verde, por ejemplo en esa torta que traje, trajimos los asomay, son cinco libras de verde y seis libras de maní. Y tres libras de carne y tres de cuero, del cerdo mismo. Se raya el verde, se le pone el achote, como el achote manaba. Se le mezcla el maní, la masa, se mezcla bien mezclado, se maja, se maja para que quede suave. La carne se le hace un aliño con ajito o sal y se le pone a hervir y con esa agüita y la carne se mezcla la masa y se lleva al horno que está ya caliente, al horno de leña. Se le tapa y se le deja cocinar unas dos a tres horas y está lista la torta para servir. ¿Cuánta gente comió con esa cantidad de mezclado? La trajimos aquí, se comieron algunos. ¿Para cuántas personas van ahí? Ahí van para algunas personas, más o menos, qué sé yo, 10, 15, dependiendo la porción que le den. ¿Dependiendo el manaba si come o no mucho? También, porque los manabas ya saben que somos comelones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!